Hoy voy a presentar el proyecto que hemos hecho, bueno, que he hecho junto a ICIR como colaboradora. Este es un proyecto que se llevó a cabo hace alrededor de dos años en la isla de Santa Antágua, en Cabo Verde. Y a diferencia de, como por ejemplo, del proyecto que presentó, de los resultados que presentó ahora Clara, este fue más un proyecto vinculado con una fase de identificación, ¿vale? No es una evolución de un proyecto que ya estaba, sino que era la fase de identificación para ver el potencial para trabajar el tema de género y turismo en esta isla. Lógicamente, cuando comenzamos el proyecto, hicimos como una especie de tormentas de ideas para buscar el porqué, por qué vale la pena trabajar el género y turismo, ¿no? Y a través de mucha, bueno, que se ha hecho investigación hace 20 años que los estudios de género y turismo comenzaron, nos dimos cuenta que, claro, que el enfoque de género y turismo es uno de los enfoques de los menos solicitados y los que hasta el día de hoy muy pocas veces se integran en los proyectos vinculados con el turismo, ¿no? Y en segundo lugar, nos dimos cuenta que los proyectos que existen en este ámbito, la mayoría de ellos no tienen la perspectiva de género integrada de forma real y menos aún están enfocados desde la teoría feminista, ¿no? Bueno, para empezar esta fase de identificación que se hizo en la isla de Santo Antao, también pusimos, debatimos un poco sobre el concepto de sostenibilidad en el turismo, ¿no? Entonces, leyendo y debatiendo entre nosotras, vamos, nos dimos cuenta de que sostenibilidad para mucha gente es definida de muchas formas, para mucha gente se entiende de muchas formas y hay una validad en el concepto, ¿no? Entonces, por lo general en el turismo la sostenibilidad se entiende como marketing, como un nicho de mercado, como para conservar, rentabilidad de recursos, modalidad turística y también ahora que está de moda el tema de la economía verde, ¿no? Que lo que hace más bien es rentabilizar los recursos naturales de los sitios sin hacer ningún impacto positivo, ¿no? Entonces, cuando teníamos ya este punto de partida, fuimos, quisimos contribuir hacia otras formas de, otras visiones de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, la primera es superar la visión solo en parámetros medioambientales, por lo general, y ya como hay mucha investigación al respecto, la sostenibilidad en el turismo solamente se centra en la sostenibilidad medioambiental, ¿no? Pero es una sostenibilidad medioambiental bastante cuestionada porque tampoco respeta los ciclos naturales, ¿no? Entonces, una sostenibilidad ambiental solamente, por lo general, en el marco de las campañas de responsabilidad social y empresarial de muchas empresas, es como si queremos ser sostenibles, pero en definitiva, no respetas para nada el ciclo natural de los recursos naturales, ¿no? Aparcar parámetros mercantilistas, esto es muy importante, no usar este concepto, esta visión de sostenibilidad en el marco de parámetros mercantilistas, y también entender la sostenibilidad como una forma para promover las condiciones fundamentales, ¿no? Que es lo que dice Marta Nussbaum, ¿no? Que también ella hace reflexión al respecto sobre qué pueden ser y hacer las personas, ¿no? Que va en línea con el empoderamiento, lo que decía anteriormente Clara, ¿no? Y entender la reducción de la pobreza como un resultado de desarrollo y no como un reemplazo del mismo, ¿no? En los trabajos sostenibles en el marco del turismo, el desarrollo se ha reemplazado por la reducción de la pobreza, ¿no? Pero una reducción de la pobreza muy vinculada a que generemos ingresos y no nos importa cómo se distribuye y cómo se gestiona este ingreso. Entonces, se dejan muchos ámbitos importantes dentro de la sostenibilidad, se dejan, se aparcan, y no se reflexiona sobre estos aspectos, ¿no? Y también, y por último, incluir parámetros sociales que incluyan un análisis diferenciado de las necesidades y liceos de mujeres y hombres, ¿no? Y aquí viene el tema de género, ¿no? Entonces, para trabajar el tema de género en el turismo, nosotras, claro, encontramos mejor que es mucho mejor ver al turismo como un movimiento social, porque hay otras formas de ver el turismo responsable, como un movimiento social sobre todo porque aquí está incluida la incidencia política, ¿no? Y en los trabajos desde la perspectiva feminista y los trabajos que tienen la perspectiva de género integrada de forma real, la incidencia política es lo más importante, ¿no? Siempre se dice que hay que tener una voluntad política también para cambiar las relaciones de poder que hay entre mujeres y hombres, que la mayoría de las veces no benefician para nada a las mujeres, ¿no? Entonces, más que nada, el turismo responsable podría ser una plataforma más idónea para trabajar el enfoque de género, sobre todo por la incidencia política, que incluye la incidencia política. Hay otras organizaciones que trabajan el turismo responsable, pero más vinculadas con el tema de la certificación, de las líneas de responsabilidad social empresarial, pero por ningún motivo incluyen la incidencia política dentro de su política de actuación. Entonces, si no incluyes la incidencia política, no hay una crítica importante hacia ciertos puntos que, vamos, que no benefician para nada en mejorar la posición y la condición de las mujeres, ¿no? Como dice abajo, el enfoque de género, lógicamente, como ya se ha hablado, podría ayudar a cambiar ciertas situaciones de desigualdad y discriminatorias que están en el marco del turismo y orientar nuevas propuestas que estén fuera de los parámetros patriarcales y neoliberales, ¿no? El turismo, por lo general, es una actividad que está muy vinculada con el sistema neoliberal y desde la teoría feminista se trata, se intenta sensibilizar sobre el hecho de que el sistema neoliberal está absolutamente vinculado con el tema patriarcal, ¿no? Entonces, también hay que analizar el turismo desde una visión que entienda que el sistema neoliberal está absolutamente vinculado con el sistema patriarcal, ¿no? O sea, si se ven las cosas, si no se unen estos dos sistemas que han dañado, que daña absolutamente a la igualdad entre hombres y mujeres, es mejor no trabajar el enfoque desde la perspectiva de género del turismo, ¿no? Y, por otro lado, claro, este sistema patriarcal y neoliberal, de aquí nacen estos mandatos turísticos, ¿no? Entonces, también de esta forma es posible entender las causas por las que se generan estos mandatos turísticos y los efectos de estos mandatos turísticos en la vida de mujeres y de hombres en ciertos países, ¿no? Bueno, como Norma ayer un poco ya lo dijo, hay líneas de actuación importantes que se pueden analizar desde el enfoque de género en la actuación en el turismo. Bueno, la primera y la más conocida es la protección sexual infantil y de mujeres en el turismo, que en cierta forma, gracias a esta línea de actuación, es cuando se comienza a trabajar desde la perspectiva de género en el turismo, ¿no? Ha sido lo más visible, lo que la mayoría de la gente conoce en el marco de los trabajos de género en el turismo. Actualmente hay organizaciones que sí trabajan en este ámbito y hay organizaciones que prefieren no hacerlo por diversos temas y porque, claro, lo ven como un tema un poco complejo, ¿no? Pero sí es un tema importante. Pero hubo un momento que la preocupación estaba muy enfocada en este ámbito y se estaban dejando de lado otros ámbitos posibles a tratar en el turismo desde el enfoque de género. Uno de ellos, y es que el que está ahora un poco de moda, es el empoderamiento de las mujeres a través del turismo, ¿no? Hay ciertos informes de organizaciones internacionales que han permitido como globalizar este enfoque, pero lo han globalizado desde un empoderamiento muy instrumentalizado, ¿no? Es como las mujeres son un medio para conseguir algo y no es lo más importante en definitiva. Y eso va muy vinculado con lo que entendemos como empoderamiento, ¿no? Otra cosa importante para poder trabajar el empoderamiento es también verlo desde la economía feminista, ¿no? Que la economía feminista nos da algunas pautas de cómo es posible, pautas para entender la economía que vaya más allá del costo-beneficio, ¿no? También la economía feminista dice hay que coger el núcleo familiar, estudiarlo, y a partir de este núcleo entender las desigualdades que afectan sobre todo a las mujeres en su entorno, ¿no? Por lo general ahora hay muchos proyectos que están trabajando el empoderamiento económico de cara a generar emprendedurismo, ¿no? Pero la mayoría de los proyectos están más focalizados en enseñarle a las mujeres herramientas empresariales, pero en ningún momento le están enseñando a mejorar sus capacidades, a mejorar sus condiciones fundamentales, a tener más autonomía, crecimiento personal, a generar activos sociales que son fundamentales para que sean emprendedoras. Y casi todos estos proyectos están en el marco de las políticas de responsabilidad social, empresarial de las empresas, ¿no? Entonces si unimos eso con esta instrumentalización de las mujeres nos da como algunas pistas de cómo esto se está tratando muy por encima y no se quiere ver de una forma diferente, ¿no? Y menos aún de la economía, desde el punto de vista de la economía feminista, ¿no? Y luego el tercer punto, que es un punto que, vamos, que yo no lo he visto mucho y que a lo mejor puede ser algo de cara al futuro, es poder analizar el turismo desde el enfoque de género medioambiente, ¿no? Resumiendo, el enfoque de género medioambiente nos hace ver que la violencia que ahora está sufriendo la naturaleza y que ha sufrido la naturaleza es igual a la violencia que se les ha propiciado a las mujeres, ¿no? Entonces este enfoque, más que nada, nos puede servir un poco más para humanizar este enfoque de sostenibilidad medioambiental que se tiene sostenibilidad turística medioambiental y para mejorar los otros criterios de sostenibilidad, ¿no? En realidad todo está relacionado, ¿no? El empoderamiento económico está absolutamente relacionado con el enfoque de género y medioambiente, ¿no? Y de esta forma seguramente se pueden gestionar los proyectos desde una visión medioambiental mucho más preocupada por los ciclos de la vida, por los ciclos naturales, pero también preocupada de cómo un impacto medioambiental impacta de forma positiva y negativa en la vida de mujeres y hombres, ¿no? Cómo a partir de los resultados que seguramente generan este tipo de estudios poder planificar y gestionar el turismo de forma más responsable, ¿no? Pero si se dan cuenta, para poder trabajar el empoderamiento económico, el género y medioambiente y la explotación sexual infantil y de mujeres es necesaria la incidencia política, o sea, sin incidencia política es muy difícil llegar al núcleo y criticar la forma en que se ha venido haciendo, que se ha venido gestionando el turismo en uno de estos tres ámbitos, por eso yo estoy convencida de que el turismo responsable, el que incluya la incidencia política, tiene muchas más posibilidades de llevar a cabo un trabajo de género en condiciones, ¿no? Bueno, la experiencia de Cabo Verde, como les había contado, es un proyecto que viene gestionando ICIT hace muchos años, ICIT lleva mucho, mucho, no sé, más de diez años creo, con Cabo Verde, entonces el fin principal era trabajar en la isla de Santo Antao, ¿por qué? Porque la isla de Santo Antao no ha sido impactada por este modelo de sol y playa que está, vamos, que ha sido explotado en algunas islas de Cabo Verde, ¿no? Voy a ir un poco más rápido porque... El proyecto se llama Turismo Sostenible y Desarrollo Local en la isla de Santo Antao, su objetivo principal era fortalecer las capacidades económicas, sociales y organizativas locales y para ello, bueno, el grupo ICIT se dio cuenta que sí, que era necesario ir a la isla de Santo Antao, ser un diagnóstico sensible al género, por eso les digo que este es un proyecto más vinculado con una fase de identificación desde la perspectiva del género. Entonces, ¿qué pasó? Se fue a Cabo Verde, bueno, y el objetivo del diagnóstico, bueno, aquí lo pueden ver, la metodología, los actores implicados, voy a ir un poco más rápido, y los actores implicados, quiero aquí pararme, que fue muy interesante, lógicamente se llevaban entrevistas, se llevaba una idea de lo que sí iba a ser, pero el trabajo tuvo un impacto positivo, como que se expandió, y finalmente los actores implicados no solamente fue la población local, sino también fueron instituciones como ONU Mujeres, el Ministerio de Turismo, que tuve la oportunidad de hacerle la entrevista al Ministro de Turismo, al Instituto de Igualdad de Género, a la Organización de Mujeres Cabo Verdeanas, que en ese minuto estaban llevando a cabo un trabajo para generar presupuestos sensibles al género. Entonces también uní la información que ellas estaban generando con este diagnóstico. Bueno, las preguntas claves del diagnóstico fueron las tres que pueden ver en Slice, y las herramientas de análisis del diagnóstico fueron entrevistas, fue un taller sobre uso y gestión de los recursos, y taller sobre la división sexual del trabajo. El taller sobre uso y gestión de los recursos fue interesante, porque identificaron en la isla de Santo Antao, fue un taller mixto, identificaron por un lado a las mujeres los recursos que ellas consideran que son importantes desde un punto de vista turístico, pero también por otro lado son recursos con los que ellas conviven diariamente, y los hombres hicieron lo mismo. Entonces, lógicamente los recursos que identificaron mujeres y que identificaron los hombres fueron absolutamente diferentes. Esto no es un recurso, pero es algo que sí manifestaron las mujeres, que para ellas es muy importante fortalecer, así me lo dijeron, fortalecer la paz y la seguridad, ¿no? Que a ellas les preocupaba mucho fortalecer este ámbito si llega el turismo a la isla de Santo Antao, sobre todo si llega el modelo turístico de sol y playa, para ellas eso era muy importante, ¿no? Y luego, cuando identificaron hombres y mujeres los recursos, tenían que hacer un trabajo para, bueno, en este caso decirme, cómo el turismo puede potenciar el recurso de forma positiva, o cómo a través del turismo los aspectos negativos que en aquel entonces afectan a este recurso, cómo a través del turismo se podría mejorar, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque los hombres siempre estaban con la tecnología, que para ellos era importante la tecnología, que a través de la tecnología se podía generar más protección medioambiental. En cambio, las mujeres tenían otras formas de solucionar esos problemas. Las mujeres decían, hay que abrir una fuente de financiación para hacer educación medioambiental, para generar políticas que protejan más el medioambiente. Entonces, eran dos mundos absolutamente diferentes y eso es muy interesante a la hora de gestionar y de planificar un proyecto turístico, ¿no? ¿Qué más me queda aquí? Nada más. Luego, el taller sobre la división sexual del trabajo. Este taller fue un proceso porque, claro, empezamos a hacer una herramienta, que es la herramienta del reloj, que se usa de forma muy frecuente en los diagnósticos sensibles al género. Y cuando las mujeres estaban haciendo su reloj, las mujeres me preguntaban, oye, Daniela, ¿lavar los platos es un trabajo? Y les decía, claro, oye, Daniela, ¿y hacer la comida es un trabajo? Entonces, también estas actividades sirven para ir sensibilizando a la gente lo que es un trabajo, ¿no? Lo que hacen ellas en su ámbito doméstico también es un trabajo muy valorado. Bueno, y cuando ya estábamos dando los datos, estoy resumiendo el diagnóstico, luego en el documento ya lo pueden ver, claro, los hombres tenían mucho más esparcimiento, de hecho, ellos decían de forma pública las aventuras que tenían con otras mujeres delante de su esposa, entonces eso te da un poco la idea de cuáles son las relaciones de poder también que se manejan en la isla, ¿no? Y cómo estas relaciones de poder, aunque no lo crean, sí afectan a los proyectos turísticos, a la viabilidad también de un proyecto, ¿no? O, no sé, diariamente estaban cuatro horas en el bar bebiendo, entonces luego cuando ya preguntaba sobre la gestión de su dinero, claro, la mayoría de los hombres ese dinero lo gastaban en el bar y no llegaba a la casa y se armaban ahí problemas, ¿no? Y lo otro que sí quiero destacar es que cuando los hombres estaban contando su gestión del tiempo, claro, había un hombre que trabaja en la agricultura, la mayoría trabaja en la administración, y él dijo, yo no me siento identificado con el reloj que están enseñando los hombres porque yo soy agricultor y mi gestión del tiempo es absolutamente diferente, yo trabajo mucho más que ellos, yo no tengo las cuatro horas de esparcimiento, entonces también en el mismo grupo hay diferencias y esas también hay que valorarlas y vamos, y analizarlas de cara a un proyecto, ¿no? Pero claro, luego vienen las mujeres y le dicen, claro, pero tú trabajas más que todos los hombres, pero seguro que tu esposa trabaja contigo en la tierra y luego tu esposa te tiene que hacer la comida por la noche, entonces finalmente tu esposa es la que trabaja más que tú. Y luego después de muchas horas de trabajo, luego este taller terminamos debatiendo sobre cómo esta gestión del tiempo provoca violencia, ¿no? Y las mujeres decían, sí, esta gestión del tiempo es muy violenta para mi hija, ¿no? O va a ser muy violenta para mi hijo. Y luego ya empezó como un... el taller terminó con unas conclusiones bastante interesantes. Y lo otro, que las mujeres destacaron que el Plan Municipal de Igualdad y Equidad de Género, que es un plan que hizo el municipio de la isla de Santo Antao, que a ellas les permitió sacar a la luz temas que ellas no se atrevían a sacar, como el vocabulario sexista, que lo digo ahí, los problemas que se viven en la estructura familiar y la educación tradicional en este plan, de verdad que es una herramienta que ayuda mucho, que ayudó mucho para empoderar a estas... para empezar un proceso de empoderamiento con estas mujeres, porque la forma en que se hizo fue muy interesante. El Instituto de Igualdad de Género fue a la isla de Santo Antao, dijo, ok, este plan lo vamos a hacer con la gente local, y fueron a todas las comunidades que están en la isla de Santo Antao y formaron a la gente para que sean formadores y formadoras de género. Entonces, este plan se hizo con la gente. Las consultoras del Instituto de Igualdad de Género, claro, orientaron a esta gente, pero este plan se hizo con la gente. Y dentro de este plan municipal hay un capítulo de turismo. Entonces, es muy interesante, pero las consultoras de género del Instituto de Igualdad de Género de Cabo Verde me manifestaron, bueno, no está muy completo el capítulo, porque nosotras no sabemos nada de turismo. Entonces, también, para trabajar en el tema de género y turismo, claro, se tiene que saber tanto de un tema como también del otro, o formar a la gente de turismo en género y a la gente de género en turismo, ¿no? Y bueno, ya voy a las conclusiones. Bueno, el acceso y control de los recursos que disfrutan los hombres, en cierta forma les ayuda a adaptarse más rápido a los cambios en las relaciones sociales que genera el turismo, cuando llega el turismo. Y cualquier tipo de turismo altera, para bien o para más, las relaciones de género, ¿no? Entonces, claro, como los hombres tienen más acceso y control sobre los recursos, eso les permite tener más movilidad, más activos sociales, más participación en la esfera pública, les permite adaptarse mucho más rápido a los cambios que genera el turismo, ¿no? Bueno, no hay que considerar el enfoque de género como un componente más de un proyecto. Y esto en otros proyectos y en otras instituciones donde he trabajado, sí lo veo muy frecuente, ¿no? Es como hagamos los proyectos con enfoque de género, pero se ve como un valor absolutamente desvinculado, como un aspecto absolutamente desvinculado del proyecto, y por lo general, cuando ya está terminando el proyecto de turismo, es cuando se llama a un experto o una experta en género para transversalizar el género en el proyecto, ¿no? Y eso también, aquí hago hincapié en los presupuestos sensibles al género, ¿no? Es muy importante tener presupuestos sensibles al género para generar un proyecto turístico, incluso si se quiere fomentar el emprendedurismo de las mujeres, no solamente se hace esto dándoles dinero a las mujeres, sino que ese dinero que se les da tiene que considerar el enfoque de género. O si no, aunque las mujeres tengan microcréditos, si estos microcréditos no tienen el componente de género, seguramente no se van a tener los resultados que se quieren, ¿no? Y esto también, la Organización de Mujeres Cabobertinas estaba trabajando en eso, porque es una organización que les da microcrédito a las mujeres, pero a pesar que ese microcrédito vaya a las mujeres, no está manteniendo los resultados que se esperaban. Entonces dijeron, bueno, estos presupuestos sí los tendríamos que ser sensibles al género y que el presupuesto toma en consideración las ventajas y desventajas que tienen estas emprendedoras en su contexto, ¿no? Bueno, y generar espacios de reflexión, su realización actual en términos sociales, económicos y políticos. Y por último, establecer el empoderamiento como una forma... Bueno, no establecer el empoderamiento como una forma de instrumentalizar a la mujer, ¿no? Lo que ya les había dicho al principio. Ahora, en los trabajos que se están haciendo en turismo y género, están instrumentalizando a la mujer demasiado. De hecho, hay informes que dicen, vale la pena invertir en el turismo porque empodera a las mujeres, ¿no? Es como, venga aquí, llegar y llevar, ¿no? Y esto no es así, no puede ser así. ¿Vale? Así que, nada, fui muy rápido, pero bueno, luego ya leen el estudio. ¿Vale? Muchas gracias. 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 Gracias.